A luchar, a luchar 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 soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los otros principios, que recaban un sol, descarron, la noche serea, las pirelas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, y el dolor a luchar. A luchar, a luchar. Como hermanos del mar de luchemos, que llamé a char, y grito en calor, si pasamos la gloria, ¡Gracias por ver el video!